Una emotiva visita recibieron los adultos mayores del Centro Vida Manantial de Rosas cuando Comunidad Educativa del Liceo Jesús de Nazaret celebró el Día de las Madres con gran cariño y generosidad. La verdad que todos los años hacemos esta ayuda a todas las instituciones donde necesitan de nuestra ayuda y apoyo en colaboración con los padres de familia, nuestros estudiantes y para ellos ya es un hábito de visitar instituciones como esta para llevar esta gran ayuda. Una visita que llegó cargada de ayudas que tanto necesitan. Bueno, me siento súper contenta, feliz de ver que todos estos niños, todas estas personas que han llegado a este lugar con este enorme corazón y ese detalle para todos estos adultos mayores, me siento totalmente contenta, feliz. El cariño de los niños del Liceo Jesús de Nazaret se sintió en la alegría de sus expresiones. Nos pone muy feliz, ya que por lo menos nos gusta mucho ayudar a las personas necesitadas y para nosotros es un regalo. Que se sientan felices por darles regalos a estos abuelitos que están necesitados y espero que estén felices por esta ayuda. Felicidad, una alegría porque yo no pude tener a mi abuela cerca de mí y deseo que esos abuelitos vivan felices y sanos. La alegría en los adultos mayores era evidente en cada sonrisa, sintiendo la bondad de corazones que hoy tuvieron un solidario gesto. Dios los guarde por todas esas cosas que nos trajeron, que Dios los bendiga y que nos sigan haciendo la visita. Primeramente doy gracias al Señor y gracias a los personales que están dando en este alimento. De esa manera el Liceo Jesús de Nazaret muestra su compromiso de generosidad y bondad con quienes más lo necesitan. Un gesto que invitan a la comunidad a realizar.